Hola, quiero que sepan que les deseo un bendecido día. ¿Sabía usted que cuando la muerte de Jesús, el momento de sufrimiento se acercaba, Él les dijo a sus discípulos que ya no hablaría mucho con ellos? Eso nos puede suceder a todo, porque cuando estamos bajo presión o teniendo un momento particularmente difícil, suele ser mejor elegir permanecer callados. Suele ser así, pues, si no, quizás seamos tentados a decir algo, de lo cual más adelante nos arrepintamos. Tenga en mente que muchas veces es importante seguir el consejo que a menudo le decimos a nuestros hijos, cuando le decimos, si no puedes decir algo bueno, entonces no digas nada. Esos momentos son cuando estamos extremadamente cansados, no nos sentimos bien o hemos tenido un día estresante o hemos atravesado un tiempo difícil. En uno de esos momentos es probable que digamos cosas que tengan poder negativo y abrirían puertas al enemigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.